Pedro Mendoza y Camilo Briones Desde Santa Ana, Maraví ¡Oye, Pereto! ¡Y otra vez! ¡Porque esta cabaura! Correa y pega A ti te digo Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que la voz te sienta conmigo Despacito Quiero desunarte a besos despacito Vengo a las paredes de tu laberinto Y hacer que tu cuello es todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Tu orquesta acabo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Veo que eres malicia Veo que eres malicia Veo que eres malicia Con el cabeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí Pero pa' montarlo aquí Tengo las piernas Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Deja que te diga Contentar oído Para que la muerte Siente estar conmigo Despacito Quiero desunarte a besos despacito Vengo a las paredes de tu laberinto Y hacer que tu cuerpo Con todo un manuscrito Mambo sabroso Tu orquesta acabo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito